La Policía de Tránsito y Transporte del Matalena Medio dio a conocer las seis áreas de protección vehicular que se estarán llevando a cabo para la seguridad y control de los conductores en las diferentes vías que comunican al distrito de Barranca Bermeja. El patrullero Helbert Rojas de la seccional de Tránsito y Transporte del Matalena Medio de la Unidad de Prevención Vial expresó que estas jornadas de control vial están establecidas para garantizar la seguridad de los vehículos. La seccional de Tránsito y Transporte ha dispuesto de siete áreas de prevención a lo largo de la jurisdicción del Matalena Medio con el ánimo de realizar aquellas actividades tanto preventivas como operativas con el fin de garantizar la seguridad en las vías a todos nuestros usuarios de la vía. Rojas anunció las recomendaciones al transitar por las carreteras de la ciudad teniendo en cuenta de acatar y cumplir las normas de tránsito para así prevenir accidentes en las diferentes arterias viales del Matalena Medio. Las recomendaciones son el correcto uso del tapabocas, el uso de gel antibacterial, uso de alcohol que precisamente en la campaña realizada hoy con Ruta del Cacao se están haciendo entrega a nuestros usuarios de estos elementos importantes de bioseguridad con el ánimo de fomentarles la autoprotección y que de esta manera protejan durante este fin de semana este puente navideño a las familias colombianas. Debido al decreto expedido por el gobernador de Santander y una de las inquietudes que ha manifestado la comunidad es sobre los viajes terrestres por todo el departamento santandereano, el patrullero Rojas da respuesta y hace conocer las medidas impuestas en el Matalena Medio. Bueno el toque de queda pues se acoge prácticamente lo establecido por el gobernador de Santander, para el día de hoy aplica el tema del pico y cédula, hoy 30 de diciembre pues el pico y cédula es para los números par, quiere decir que estas personas son las autorizadas para salir a realizar cualquier actividad económica o de conseguir alimentos. Se espera que por estas festividades disminuya la tasa de accidentes de tránsito debido a las restricciones que existen para el control de orden público y el aforo de personas en el Matalena Medio.